Que intrépidos, como ustedes se recordarán, en el capítulo anterior acabamos con el mosquito Pero ahora, a mover los pies, preparados para brincar, que llegaron las hornillas Y otra vez, alambrito 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 Una hormiga de chiquita, disminuta miniatura, a uno más grande que ella quiere darle picadura Pero lo que ella no sabe, que los rangos se respetan, si viene con pica pica yo le tengo una sorpresa Como yo tengo experiencia, pues te enseño como es, el mosquito es con las manos, la hormiga y con los pies Si, si, cancí panita, yo te enseño como es, el mosquito es con las manos, la hormiga y con los pies Ay mira una hormiga, mira dos hormigas, la hormiga y con los pies Ay mira una hormiga, mira dos hormigas, la hormiga y con los pies La hormiga y con los pies Mira más hormigas, la hormiga y con los pies Ay mi madre cuanta hormiga, salve se quien pueda El flor de los niños Dime quien es, dime quien Episodio lord Y si creen que las hormigas se te van subiendo por los pies Lo mejor entonces es que suban los brazos Todo el mundo con la mano arriba Sacúdate, 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 sacúdate Sacúdate, 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 sacúdate Las hormigas de la boba no las podemos pisar Porque son trabajadoras y muy buenas de verdad Pero hay otra de las rojas que te quieren cocinar Por eso te digo ahora cómo se puede Ay, mire una hormiga, mire dos hormigas Se llenó de hormigas Mira más hormigas Ay, mi madre, cuántas hormigas Vamos a ver la cariña todo el mundo Tú al que está gozando, al que alquimanía Yo necesito que me levante las dos manos arriba Las dos manos arriba todo el mundo Los que están en su casa también, sacúdate Sacúdate, 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 sacúdate Sacúdate, 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 sacúdate Hay que ayudarte Gordo Misterioso, ven acá Y ahora viene en cámara lenta Dale Gordo Misterioso, zapatea Zapateate 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 òng